Nos dan estas dos condiciones y con ello nos piden determinar x menos y elevado a la cuarta. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, para ello vamos a expresar x menos y elevado a la cuarta de la siguiente manera. Coloquemos aquí x menos y elevado a la cuarta. Ahora vamos a expresar x menos y elevado a la cuarta de la siguiente manera. Como x menos y elevado al cuadrado y este a la vez elevado al exponente 2. Ahora aquí tenemos un binomio al cuadrado. Debes recordar que el desarrollo de ese binomio al cuadrado es de la siguiente manera. x al cuadrado menos 2 veces x por y más y al cuadrado. Y todo está elevado al exponente 2. Ahora vamos a expresar esta expresión algebraica de la siguiente manera. Como x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces x por y. Y todo está elevado al exponente 2. Entonces tenemos que x menos y elevado a la cuarta también se puede expresar de esta forma. Ahora nosotros tenemos dos condiciones. Vamos a copiar estas condiciones aquí abajo. Nos dicen que x más y es igual a 2 y x por y es igual a 3. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces vamos a tener x más y elevado al cuadrado es igual a 2 elevado al cuadrado. Ahora aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y debe recordar que el desarrollo de este binomio al cuadrado es de la siguiente manera. x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y esto es igual a 2 al cuadrado que es 4. De aquí vamos a despejar x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 menos 2 veces x y. Ahora vamos a tener 4 menos 2 veces x y, pero por condición del problema x y es igual a 3. Entonces colocamos aquí 3. Por lo tanto, podemos decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 menos 2 por 3. Es decir, menos 2. Ahora a nosotros nos piden determinar x menos y elevado a la cuarta. Pero ya sabemos que x menos y elevado a la cuarta también se expresa de esta manera. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. En lugar de x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a colocar su valor. Su valor que es igual a menos 2. Entonces colocamos aquí menos 2. Ahora copiamos este signo menos, copiamos este 2 y en lugar de x y copiamos su equivalente que es 3. Entonces colocamos aquí 3 y todo está elevado al exponente 2. Ahora simplemente operamos. Vamos a tener aquí menos 2 menos 6 elevado al cuadrado. Y esto es igual a menos 8 elevado al cuadrado. Y esto será igual a 64. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.